Hola a todos, el gusto de saludarlos a través de la pantalla de Canal 12. ¡Qué fría que está la mañana, Robertito Proto! Les vamos a contar a la gente, ¿no es cierto? Estamos volviendo de vacaciones, se van grabando programas, porque los otros días hacía un frío bárbaro y la pantalla un solazo y todo el mundo dice, ¡qué microclima que hay en Barrio Luguel! No, 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 es que estamos grabándolos todos los domingos y hay que ir adelantando programas. Los chicos tienen compromisos pronto del tema de comunión, por ejemplo, de los viajes de estudio, bueno, muchas cosas. ¿Cómo anda, Prato? Bien, ya me dio la mano, sí, sí. Sí, está calentito. Está mal. ¿Cómo anda, bien? Bien, bien, bien. El domingo pasado estaba para venirse a vivir a los bulevares. Sí, sí, sí. Hoy está para irse de los bulevares. Sí, está increíble el viento, muy frío. Me hace acordar a la secundaria cuando estábamos cantando Aurora y el viento, viste, te lastimaba la punta de la boca. Sí, sí, sí. Aparte, se está despeinando todo, Prato, así que vamos rápido, porque se está despeinando, de verdad, le digo. ¿Qué? ¿Y usted tiene frío? Mucho, mucho. Pero los chicos le van a poner un calor, bárbaro, porque el torneo se está entregando a nuevos clasificados para octavos de final. Sí, señor. Raro que tenga frío, porque me dicen que la grasita tapa. Pero sí, señor, se vienen los chicos para la cancha, Damián, en un ratito nada más. ¿Cómo vas, Prato? Bueno, los chicos están esperando para salir al campo de juego, no solo para jugar, sino para sacarse el frío, así que no los haga esperar. No, bueno, bueno, bueno. Vamos a presentarlo. A José Ignacio más rápido. Hola, Pepe. Hola, Damián. Hola, Roberto. Damián, un gusto tenerte de nuevo después del parate del fin de pasado, pero estamos contentos de estar acá en Fútbol Infantil como cada domingo. La cancha está muy linda, por lo que es invierno, está linda la cancha. Así que los chicos van a poder disfrutar y van a poder jugar como lo hacen siempre. Estamos esperando a Villa del Rosario y a Mi Granja. Los chicos de Mi Granja tienen todas las ganas de venir a jugar y de poder clasificar, porque con un triunfo están en un octavo de final. Así que vamos a estar apretando en toda la cancha, como decís vos, esperando por los equipos. Apachochese un poquito ahí con la niña, que está frío. Lo vamos a presentar ahora al señor Enrique Embrosino. Hola, Quique. Buenas, buenas. Buenas, buenas. ¿Cómo te va, Damián, Roberto, José? Hola, Pau, ¿cómo andás? Aquí estamos, feliz domingo para todos. Contentos de comenzar un nuevo programa del Fútbol Infantil. Hoy con un verdadero partidazo. Se viene Villa del Rosario, se viene Mi Granja. Ambos se juegan la clasificación a octavos de final. Villa del Rosario empató 1-1 con Colonia Carolla con tan solo el empate. Ya está en la segunda ronda. Los chicos se quieren mover, quieren saltar, quieren jugar. Que parezcan, te parecen los equipos en la cancha, Damián. Me parece muy bien. Y la gente va a empezar a alentar y va a entrar en calor. La presentación del partido. La cámara de Diego Roberto. Los chicos, que se abra la puerta para ir a jugar. Que se vengan al terreno de juego. Ahí están Villa del Rosario. Casaca naranja. Intuyo debajo del buzo. Pantalón negro, medias. Leas que hacen juego. Del otro lado está el equipo que viene a representar a Mi Granja. A tu granja, Roberto. Ahí está el equipo rojo y negro. Pantalón y medias de luto para el conjunto de Mi Granja. Que viene a representar la capital del huevo. Prato. Señoras y señores, aquí están. Estos son los titulares de uno y otro equipo. Rodrigo Ruiz es el delegado. Diego Paviolo, Rodrigo Ruiz. Los técnicos. Mi Granja anuncia a estos seis titulares. Uno, Cristian Guzmán. Dos, Brian Navarro. Seis, Lucas Ribadero. Trece, Eric Barrera. Siete, Sebastián Prósperi. Nueve, Haciel Pérez. Ya está presentado Mi Granja. Ahora conocemos al elenco que tiene como delegado Gustavo Pavón. A Jorge Luque como técnico. Atención Villa del Rosario. Estos seis son los titulares. Doce, Santiago Galeano. Dos, Mateo Audicio. Cuatro, Ezequiel Vaca. Cinco, Santiago Luque. Nueve, Martín Pavón. Seis, Franco Falco. Vamos a presentar, muchachos, autoridad del partido. Es el señor Franco Viego, 22 años. Nos ha visitado el año pasado y le manda saludos a la sub-20 del Sadra. Muy bien. Es un muy buen árbitro. Un chico que venimos siguiendo hace mucho con sus grandes participaciones aquí en la pantalla de Canal 12. ¿Cuál es el tercer equipo antes de que arranque el partido en este grupo? Colonia Carolla es el tercer equipo en Dicordia. Que ya está clasificado producto de sus cuatro puntos, una victoria y un empate, y de sus más cinco en la diferencia de gol. Obligado a ganar Mi Granja, que está con cero. Villa del Rosario con el empate clasifica. Señoras y señores, se ha puesto en marcha el partido. Qué linda indumentaria que tiene el equipo de la Mole Moli. Bueno, digo, porque él es de ahí, ¿no? Ha comenzado el juego. Santiago, quería probar Martín Pavón. Aquí está con ustedes Santiago Luque. Rebotaba la pelota en última instancia en Erick Barrera. El lateral ya lo hará Mateo Audicio. La pelota abierta para Santiago Luque. Probaba el arco de cabeza. Restaba a Ciel Pérez. Prato ha traído la gorrita del Ana y yo los guantes. El balón se fue al córner. Hay tiro de esquina. El primero del partido es para Villa del Rosario. El toque corto buscando al Santi. Este es Luque. Probaban al arco y ya está. Tremenda la participación de Cristian Guzmán para desactivar. Casi en contraprato después del disparo muy bueno de Martín Pavón. No quiere dejar dudas el equipo de Villa del Rosario. Va a buscarlo. Quiere rápido solucionar el problema. Rápidamente quiere ponerse en ventaja como para jugar tranquilo. Donde heroicamente uno de los profes está con pantalón corto. El banco de suplente Mi Granja, dale. Ignacio Salas y Joaquín Peralta están recién en la jugada. Lucas Rivadero, el número 6. Se agarraba la cabeza antes de que entre la pelota. Lo salvó el arquero. Sí, tremendo. Tenemos el banco. Ahora dale. Te lo dije recién. Ignacio Salas y Joaquín Peralta. Era un poquito, claro. Era un poquito, era un poquito. Está bien, está bien. El lateral lo va a hacer Mateo Audicio. No estaba prestando atención porque quería recordar y saludar a Juancito. Que estuvo cubriéndonos en el micrófono. Realmente un relator bárbaro y le agradezco profundamente que me haya salvado. Sí, señor. Juancito Sultes, que tiene un profundo respeto por nosotros, mucho más que usted. Nos trató bien, Juan. Nos trató muy bien. Sí, sí, sí. Perdón, yo lo hago mal. Mateo Audicio. No, no, no. Nadie dijo eso. Querido Quique Ambrosino, denme el banco de suplentes, por favor, de Villa del Rosario. Usted que es un gran periodista. Pero cómo no, Tiago Ontivero, Santiago Ramos, Gonzalo Galeano y Renzo Carnero. Cada vez más brillante como sale al aire. Bueno, Villa del Rosario, la ciudad en la que es ídolo el Tano Espalina. Claro, porque salió campeón con el polideportivo. Sí, señor. Señoras y señores, con ustedes aparece Martín Pavón. Limpiaba atrás. Buena pelota metía Mateo Audicio. Abría bien la pierna para que entrara de lleno el zapato en la pelota en la de Lemás. Destactivaba Cristian Guzmán, que ya viene jugando la posición de Eric Barrera. Hasta allí llega a cerrar el futbolista número 4, Ezequiel Baca. Ya da la reposición de manos Brian Navarro. Se muestra más adelante Sebastián Prósperi. También quería a Ciel Pérez. Se gana otro lateral en ofensiva del equipo de Mi Granja. Está obligado a ganar, me decías, ¿no? Sí, claro, claro. Obligado a ganar. Tiene menos 5 en la diferencia de gol. 0 puntos. Obligado a ganar para superar a Villa del Rosario en la tabla. Prósperi. Y el lateral arriba. El cabezazo rechazando contra la última línea de Mateo Audicio. El tiro de esquina es para Mi Granja. Se viene el equipo de Mi Granja. De los que viven muy cerquita de Montecristo. Allí donde sabía estar el frigorífico Tinacher. Salud muy grande a toda la familia de Tinacher. Corrían en auto en el TCL 47. Ah, sí. 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 Se va a venir el centro. Tiro de esquina. ¡Ah! Quería, pero no podía. Así el Pérez. No llegaba a cerrar por aquel sector. El pibe Ezequiel Vaca. Por eso hay un lateral ofensivo que corresponde al equipo rojo y negro. Que está un poco mejor en cancha. Lo buscaban de cabeza. Así el Pérez. El que cierra por este lado es su número 9. Martín Pavón. Allí va Pavón. La pierde Pavón. Quería Navarro. La van a poner rápidamente para Asiel. Va a ir Pérez. Sacaba atento. Rápido de pierna Santiago Galeano. Nunca había escuchado el nombre Asiel. No, yo tampoco. Porque no es el apellido. Asiel es el nombre y Pérez. Así, ¿no es cierto? Sassi. Sassi le dicen en el banco. Sassi. Sassi. Más fácil. Listo. El lateral que hacía Vaca. Quería hacer un lateral muy largo. Buah. Bueno. La viene buscando la posición del número 10. Yo tengo... Tenga cuidado porque en el pantalón tiene la 10, pero en la camiseta tiene la 9. Ah, es Franco Falco. Claro. Ah, no. Tiene la 9, ¿eh? Martín Pavón. Tiene la 9, es Pavón. Sí. Los pantalones no corresponden. Pero asesino le dio de la punta a los pantalóns. Sí, pues estaba buscando el día y no lo tenía. No, no, no. Franco Falco ya está en el área. Atención que le va a dar... ¡Pavón! ¡Pavón! ¡Gol! ¡Pavón, pavón! ¡Qué grande sos! ¡Qué jugador! ¡Cuánto valés! ¡Pavón, pavón! ¡Golazo de Pavón! ¡Martín Pavón! ¡Martín Pavón! ¡Le metió un sablazo notable! ¡Nada pudo hacer Cristian Guzmán! ¡Infló la regana Villa del Rosario en el nombre de Martín Pavón! ¡Con el regreso del relator cantor! ¡Se acuerda! Y emulando los goles de Cristian, ¿se acuerda Piazzi? Aquí apareció, pero para Villa del Rosario, como lo hiciera Cristian Paranizacate, la clavó de lejos, golazo del número 9, que la puso en el ángulo, lo vio a unos metros adelantado al arquero y allí la ubicó, donde jamás podría llegar el 1. Y desde el banco de Villa del Rosario se gritó con todo el gol de Pavón. ¡Vamos, Pavón! ¡Golazo! ¡Aplausos para él! Recién hablábamos fuera del micrófono de la época que me había puesto a cantar, copiando la idea de Bambino Pons. Y goleó. Y bueno, Cristian Pavón justamente fue el que abrió ese canto, ¿no? Claro. ¡Ahí está Vaca! ¡Uy, qué buen zapatazo de Ezequiel! ¡La agarró de lleno! La pelota se fue apenas de viada, el que tendrá que salir jugando es Cristian Guzmán. ¡Qué buena pegada, eh! ¡Qué clase para pegarle el pibe! Pelota de aire, un remate seco, buena pegada estuvo ahí, Zarquita, por encima del travesaño. El disparo largo, Luca Ribadero. La saca de rastrón, Santiago Galeano. ¡Con ustedes, Vaca! ¡Quiere Ezequiel! Lucha y trata de ganar a Ciel Pérez. Está muy solito el 9. El 19. La robaba, sin embargo, ahora sí el 19, Martín Pavón. Pavón, ¿qué quiere? Se apoya en Santiago Luque. Otra vez la tiene Pavón. Cuando la pelota pasa por Pavón, crecen las chances de Villa del Rosario. Se viene la contra. El centro para Ciel Pérez. Bien, lo había hecho Brian Navarro. No pudo encontrar recepción. Quedó el pase a mitad de camino. El dueño de todas las pelotas en la mitad de la cancha es el número 9, Pavón. Y se viene Luque. Con el pie acababa de apagar el incendio. Cristian Guzmán. Y ya la tiene Mateo. Y ya quiere Audicio. Y lucha Luque. Saca, revienta Cristian Guzmán, que tiene mucho trabajo. Y ahora juega mucho mejor, más suelto. El equipo de Villa del Rosario que empieza a lucirse en la mitad de la cancha, allí donde trabaja Pavón, se genera todo el fútbol de un Villa del Rosario que juega mejor y gana bien. Audicio. Este es Luque, el Santi que juega con Pavón de primera. Ahí está. Se viene Luque. Gol. Grande el Santi. Gol. De Villa del Rosario lo hizo Santiago. Sí, el 5. Santiago. Luque. Una gran jugada en triangulación. La tocaron todos en ofensiva. Y Luque pasó a cobrar a través de Santiago. Luque. Villa del Rosario se pone 2 a 0 arriba. Lo hizo el Santi. Triangulación perfecta. Toques sucesivos de primera para llegar de cara al arco. Allí se ensució la jugada porque Pavón se tiró con los pies para adelante para terminar de definir. Tapó el arquero y le quedó justita al 5 para meterla en el fondo de la red y establecer el 2 a 0 en el mejor momento de Villa del Rosario. Y caras de contento, caras de felicidad en todo el banco de Villa del Rosario. También en su tribuna los chicos tenían frío pero ahora tienen rojas y calientas las gargantas de tanto gritar los goles de su equipo. Saldrá jugando con Mateo Odicio el conjunto de Villa del Rosario que con este resultado se está metiendo en los octavos de final. ¿Qué dicen en tu banco, José? Todo lo contrario a lo que decía aquí que en el banco de mi granja no están conformes más allá de que dan ánimo a los chicos para que den vuelta el resultado. Ya se mueven los dos suplentes que estaban en el banco. Sí, me parece que hay que buscar respuesta porque ha sufrido el golpe el equipo de mi granja que arrancó mejor. Digo territorialmente, Prato, ¿o me equivoco? No, 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 arrancó en un inicio dubitativo, empezó a mejorar y me parece que en el mejor momento llegó el gol de tiro libre. Fue un cachetazo demasiado importante como para poder recuperarse, todavía no lo ha hecho en rigor de verdad. Ribadero, este es Lucas, lucha con Santiago Luque, está activo el 5. Y eso que notamos en vivo. Con este resultado, Colonia Cargolla por ahora sigue siendo el líder del grupo porque tiene más 5 en la diferencia de gol. ¡Uh! Qué cerquita que pasó el tiro de Franco Falco. Sí. Más 2 es lo que tiene a esta altura del partido el equipo de Villa del Rosario. Pero falta mucho todavía, ¿no? Sí, Quique. Y muy buena performance la de Villa del Rosario que después de 13 años de no haber participado en el torneo, hizo una muy buena actuación frente a Colonia Cargolla empatando y ahora, por ahora, ganando parcialmente. El fútbol ha renacido en Villa del Rosario de la mano de nuestro amigo el Tano Spalina. Gustavo Juan. Sí, señor. Felicitaciones a todos los muchachos del polideportivo Villa del Rosario, campeones, donde una de las grandes figuras es el delantero Moli, hijo de Fabio. Pero no juega de volante, parece que juega de 8. No, creo que juega de delante. Tano, Tano. Señor Spalina. Pregúntale al Tano, ¿el chico de Moli es delantero? No, ¿viste? Es 6, está jugando. Ah, está jugando atrás, ¿eh? Bueno. Es un poli funcional. Sí. Lo está haciendo jugadores ahí, a Moli. Le encontró la ubicación allí. Le mandamos un abrazo muy grande a Fabio. Allí está jugando Martín Pavón. El goleador del equipo es Dieguito Nadaya. Claro, el ex instituto. Exacto. Cristian Guzmán, el capitán del equipo de Mi Granja, la acaba de tirar al córner. Lo va a hacer Pavón, que es el dueño de todas las pelotas paradas. Audicio está muy solo. La pide y le pica al primer palo Santiago Luque. Maneja todo Pavón, ¿eh? Vení, andá. Métete el área. Mano se enjarra al 10. El 9 en la espalda, el 10 en el pantalón. Quería audicio. Ahí están desparrabos en el piso. Guzmán, ¿qué quiere? Y le alcanza a encontrar entre las piernas el capitán de Mi Granja. Esto tiene para contar a esta hora el señor Quique Ambrosino. Y a pesar de que están ganando, sigue dando muchas indicaciones el técnico de Villa del Rosario para que los chicos sigan jugando los toques. Bien. Se atrapaba esa pelota, la atenazaba contra el piso. Christian Guzmán. Qué bien que juega Pavón y qué facilidad para ir para los dos perfiles, ¿no? Claro. Para derecha, para izquierda, sin ningún tipo de inconveniente. El pibe transita a la cancha como un grande, como un adulto. Quería Pavón y no podía. Sebastián Prosperi. La recupera Mateo. Este es audicio. La quiso levantar. Hacerle una especie de pala para tirar gota de agua. La pelota la quiso empalar. La pelota se pierde por un costado. Ya lo hará Brian Navarro. Quiso tirar una vaselina. ¿Hubo un cambio? Así es, Damián, te cuento. Auspiceo por Raftin el cambio en Mi Granja. Salió con la 9 a Ciel Pérez. Entró con la 10 Ignacio Salas. Ignacio Salas. Qué difícil que es escribir con guantes. Sí. Se complica. Sobre todo si son guantes de boxeo como los suyos. Se viene el pelotazo largo para que aparezca en escena Santiago Galeano, que lo he nombrado poco. Allí está Pavón. Qué bien que enganchó Pavón. Lo vio adelantado, pero bien respondió Cristian Guzmán. En la mitad de la cancha aparece en escena Sebastián Prosperi. La quita, sin embargo, por ese sector. El pibe Falco. El arquero. Ahí está Luque. Falco. Y francamente, se salvó de milagro Mi Granja. La tiró por arriba Franco Falco. Incontenibles. Cuando se juntan Luque Pavón y Falco. Esa es Tridente. Ahí está. Pegó en el palo. Pegó en el palo. El zapatazo del recién ingresado Igracio Salas. Le reventó el palo a Galeano. Se animó Mi Granja, que llegó de contra. Estuvo ahí de descontar. Sería un hecho muy importante para el partido y para Mi Granja. El descuento. Y qué bien que le hizo Ezequiel Vaca. Y dejó dos en el camino. Y tres para la cancha. Vaca le pega el arco. Y está. De milagro no pudo conectar Santiago Luque. El balón se fue apenas desviado allá en lo alto. La bandera nacional indica la potencia del viento. Qué jugada de Vaca. Como un puntero por derecha. Se sacó tres hombres de encima. Metió el centro para la llegada de un compañero que llegó tarde. Pero qué jugada. Pavón, Pavón, Pavón. Prueba Pavón. Tapaba con el pie Guzmán. Le va a quedar a Falco. Le queda Martín. Ahí está Pavón. La pisa. Martín dice tocar al medio. La toca para Santiago Luque. La alcanza a robar con lo justo. Y la puntea Eri Barrera. La saca por un costado. Y no quiere complicaciones Ezequiel Vaca. Completar, Roberto. Perdóname. Parejito el nivel de los pibes de Villa del Rosario. Sí, sí. Lo que juegan todos. Los de atrás. Los del medio. Los de adelante. Todos en un altísimo nivel que hace de este equipo. Un equipo muy compacto. Muy completito. En el que todas sus líneas trabajan en el partido. La falta fue de Mateo Audicio. El que acomoda la pelota es Lucas Ribadero. Ya se abre como opción de pase. Erick Barrera. En el área lo veo Ignacio Sala. Son dos los que están en la barrera. Pegado contra su palo izquierdo, Santiago Galeano. Ahora se ubica en el centro de la valla. Le va a dar Ribadero. Poco más de 13 minutos. El disparo. No, en realidad dice 13, pero no se está corriendo. Está clavado. 30 segundos es lo que falta. Ah, bien. Sí, sí. No está corriendo el cronómetro. Para mí que se congeló. Martín que quiere, la viene buscando con Santiago. Viene Luque, viene Luque, viene Luque. Engacha Luque, pega Luque. Santiago tapó el arquero. Tapó Guzmán. El disparo de Pavón. Y en dos cómodas cuotas, Cristian la cubre. Hizo una de más Luque. Tenía dos comanditos solos. Pumba, pumba, pumba las chapas. La salida será para Cristian Guzmán. Aplauden las mamis de Villa del Rosario cuando ven jugar a sus pibes que han hecho un primer tiempo excelente. Ganando con mucha justicia. Cuando quería sacar Cristian Guzmán, el árbitro del partido de muy correcta actuación, Franco Viedo, indica que ha terminado la primera etapa con un gol sensacional de tiro libre de Martín Pavón. Y el otro en una jugada colectiva notable de Santiago Luque. Villa del Rosario está ganando 2 a 0. Acompañan a los chicos en Villa del Rosario. Habitar, la inmobiliaria de Villa del Rosario. Líder en administración de propiedades. Zona 77, una propuesta diferente en la ciudad. En San Martín 777. Estructuras metálicas MG de Mario Gigena. Armado de galpones y tinglados. Soles, muebles y tapizados. Visitanos en Hipólito y Yrigoyen 630 y también en Las Varillas. Ribata Electrodomésticos. Calidad y financiación. 25 de mayo, 520. Carnicería y despensa Pepe. Le ofrece los mejores precios y calidad. En Yrigoyen 1451. Danimar, indumentaria urbana para toda la familia. En 25 de mayo, 543. Fernández Automotores. Venta de vehículos nuevos y usados. Llegate por Ruta 13 de esquina, 9 de julio. Operaciones Inmobiliarias. Cabral Albert. Tu mejor opción. San Martín 981. Qué lindo domingo para comer pastas. Y que sean de la Casa del Sorrentino. Elaboración artesanal y a la vista. Chancay 62, Barrio Quebrada de las Rosas. Hoy domingo, abierto hasta las 14 horas. A la pausa. Ya volvemos por el 12. Chancay 62, Barrio Quebrada de las Rosas.